Te conozco Que te ves como una reina Me gusta mucho con tu cabello arreglado mal lo siento A mi me gusta tu cabello al natural Me gusta mucho como te ves con vestido mal lo siento Porque tu me enamoraste con tus jeans Y es que de cualquier forma te ves hermosa Tengo que aceptarlo Que aunque no te arregles Cada día que pasa te ves más hermosa Aunque no lo niego Que cuando te arreglas Te miras muy bien No es pa' exagerar Pero eres tan bella Que si estás de noche O pa' acá las estrellas Eso es muchas cosas Pero a mi me gusta más tu corazón Tan grande y lleno de amor Y ahí te va el chiquita Si no hay mal portado No hay más Pero de la sierra ¿O que no? Así nomás Tengo que aceptarlo Y aunque no te arregles Cada día que pasa te ves más hermosa Aunque no lo niego Que cuando te arreglas Te miras muy bien No es pa' exagerar No es pa' exagerar Pero eres tan bella Que si estás de noche O pa' acá las estrellas Te doy muchas cosas Pero a mi me gusta más tu corazón Tan grande y lleno de amor Y ahí nomás Pa' que te acuerdes mija Que mal portados de la sierra Nomás hay uno Y somos nosotros ¿O que no? Así nomás No es pa' 카� 哪 Porini No es pa' Gracias.